Nacionales, privados, para producciones ceras, vamos ahí Somos la Internacional Privados, no te equivoques Échale, vamos Yurimar Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Yo echaba vuelo en la oralla, me sentí su protector, ya era mía Para la gente de Tarma, vamos Pedrito Ruiz Todos los días cuidaba de ella, promigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, al santo vuelo se marchó Tenía dolor, tenía dolor ¡Ay, qué dolor! ¿Y qué pasó con las papas? Las papas arriba, que suena, que suena, que suena No te vas a llorar cuando te acuerdes, a lo más que la, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena No te sufrí, vas a llorar cuando te acuerdes, a lo más que la, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Y todo el mundo, todos los chicos que les digan, con las manos arriba ¡Sí, sí, 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 sí! Para todas las chicas que tienen, dos enamorados, mucho cariño Chicas, no sean infieles, no saquen la vuelta a sus enamorados, por favor Se apareció en mi ventana, la coquí con mucho amor El chapabuelo era una ya, me sentí en su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, predicándole mi amor Cuando de pronto, una mañana, alzando un vuelo se marchó Tenía dolor, tenía dolor, ¡ay, qué dolor! ¡Echale, chale, chale! ¡Vamos a salir! Radio Juego, suena más Si lloramos, no te acuerdes, palomaquera Te creí buena, ahora te escuchas y me dejas con mi pena Si lloramos, no te acuerdes, palomaquera Te creí buena, ahora te escuchas y me dejas con mi pena ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Arriba! ¡Arriba la palma! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando todas las tardes! ¡Con el sabor! ¡De la cumbia! ¡Con internacional y privado! ¡Y seguimos con las palmas arriba! ¡Dónde están las chicas, un grito! ¡Y dónde están los chicas! Esta canción para todas las chicas Que a veces se encuentran solitas Cuando están tristes Ya no veo cuando te sientas sola A dos, dos, seis, veinticuatro, cinco, nueve ¡Tiene el caliente, ah! ¡Vamos, dos, seis, veinticuatro, seis, veinticuatro, seis, veinticuatro! ¡Mmm! Llámame cuando te sientas sola Llámame cuando la pena te embargue No me importa si tú me abandonaste Y que un día con otro te marchaste Sabes bien, por siempre te amaré El amor me enseñó a perdonar Llámame si alguna vez tus ojos se nubes Si sientes tristeza Llámame si te encuentras sola Llámame, mi corazón siempre estará abierto Si quieres volver a mis brazos Llámame Llámame Para todas las chicas Que están por arriba A ver, la mano arriba Chicas Chicas, están ahí ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso es! ¡Promesiones Sebas! ¡Ay, sé! ¡Oh, oh, oh! Llámame cuando te sientas sola Llámame cuando la pena te embargue No me importa si tú me abandonaste Y que un día con otro te marchaste Sabes que por siempre te amaré El amor me se va a perdonar Mambrita, sétame la vuelta Pero no me olvides Llámame contigo corazón Te compro el pan Llámame si alguna vez tus ojos se duelen Si sientes mi desangri Llámame si te encuentras sola Llámame, mi corazón siempre estará abierto Si quieres volver a mis brazos Llámame Y con las palmas arriba Que suenen en las palmas Perú Te cantamos para conquistar tu corazón Llámame cuando te sientas sola Llámame cuando una pena me embarque No me importa si tú me abandonaste El día como otro te marchaste Sabes que por siempre te amaré El amor me se va a perdonar Llámame si alguna vez tus ojos se duelen Si sientes mi desangri Llámame si te encuentras sola Llámame mi corazón siempre estará abierto Si quieres volver a mis brazos Llámame Ya no sabes, llámame Estaré esperando tu llamada Al 866-24-59-20-00 Llámame 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 Gracias.